¡Suscríbete! ¡Hola! Yo no hablo español, sorry. ¿Cómo te lo ha enviado ahí? ¡Tú detrás, mi vandal! ¡Uno más! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mátalo! 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 ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Qué asco tío! ¡Me ha pegado una tunda! ¡Joder! ¡Joder, y a mí! ¡They're picking B! ¡One more! ¡Low, low, low, low! ¡You guys dead, B! ¡Fuck! ¡Joder, y este tío! ¡Y el tío está en Narnia! ¡Y yo he holdeado porque tenía WP! ¡Me han piqué a dos! ¡Y vos tower! ¡No la está jugando mal el pibe, eh! ¡No! ¡Esa sobra! ¡Eso te iba a decir! ¡Ahí está ahí, brother! Bueno, si venís alguno, también está guay. ¡El jet está aquí, eh! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Están todos ahí! ¡Jet set! ¡No! ¡Live, leve, leve! ¡Rest me! ¡One more! ¡She's here! ¡Ojo, nice! A ver, este tiene ácido. Si se tira ulti... ¡Nah! Si se tira que jugarla cerca. Se va a tir... O sea, yo soy la otra viper, me tiro ulti 800%. ¿La ha tirado bien? ¡Para caer sin el humo! ¡La he hecho bien! ¡La he hecho bien! Vale, vale, vale. ¡Ehh! ¡Under, tío! ¡Under! ¡Under B! Maybe she's falling back to me. ¡Eso! ¡Tengo ulti! ¡No info! ¡Sí, es en mí! ¡F**k! ¡39! ¿Puedes coger ulti? ¡Sí! ¡Pero yo estaba en mi! ¡F**k! ¡Way, wey, 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 wey! ¡Chuder, chuder! ¡Ciérrate, ciérrate! ¡Oh, muy bueno! ¡Creen que estás en torre! ¡Oh, qué lástima! ¡Qué lástima, qué lástima, tío! ¡Me gustó el movimiento, eh! ¡Me gustó, me gustó, tío! ¿Pero por qué entran antes de tu ulti? ¡Voy! ¡Voy! ¿Por qué? ¿Por qué te vayas dentro? Espera por el killjoy! Estoy mirando solo de esto, ¿vale? Creo que van a entrar por tu derecha. Vale, vale. Déjame abrirme. Ah, justo en mi main. Vale, me voy a quedar abajo del todo. Reza por mí. No veo. Muerto. ¿Dos? ¿One main o inside? Sí, sí, no puedo hacer nada. Está bien, está bien. Qué lástima, tío. Qué lástima. Es que voy a 20. Ya, pero aquí hay inside. Inside. Aquí va a tirar ulti este. ¿Aquelo? No charges left. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Estás diciendo algo, Reza? No te hagas de un miami. Un minuto. ¿Uno tiene un minuto? We are talking with you guys Talking with your mom, man, she's here with me Fuck! Let me deactivate me I cannot see you You should run Fuck Otro más. Eh… 50 HP, chicos. 50. Point tower. Estaba aquí. Sí, sí, pero le holdeo esto. Coge pipa, está dos balas. No tiene la bomba. ¿Vos? Qué susto, gracias. Tengo ultima, tengo ultima. Bye. Gracias, Pepe. Ok, eh… One side. Oh, nice. Save my off, if possible. Thank you. Joder, el que lo existe me está poniendo nervioso, tío. Me está pegando unas tortas. Oh, buena. Joder. What? Oh… Eh… 70 less. No jaja idea. Ok, ve con la puta classic. Que no tengo classic. Pues ve con la sortie. No, en verdad, ve con el negro. Es que por eso te digo, que la shorty igual es trolearla. No, está muerto, está muerto. Vale, vale, vale. Qué digo, como me piqué a la bastante con la shorty, le quite… Le quite siete. Y luego se los haga todos, yo me pregunto. That's cool. They are going to combat because I killed your ulti. 100%. No sé qué decirte, ¿no? No tienen ulti de kill you, ni de yet, ni hostias, tío. Van low buy. Pues ya, voy a jugar la save. Voy a jugar la save y a chumparla. Hey, steps and shit. Hey, you drops. Hold my hand, hold my hand. This may be a fake, guys. I think it's fake. I think it's fake. I think it's fake. Okay. Grounded. Welcome to my world. What is that? Aquí. He's not jumping, not jumping. Go, go, go away, go away. I have this. With shotgun. Bomb is here, bomb is on me, on me. Bomb. On me? three. One B. 105, hey, every two. Morrrr. Okay. Well, no, no tengo excusa. Three. ¿Cómo? Por favor, ganadla. Tiene un chico. Vaya tela. ¿Eh? ¿Le dejaste a uno? No te imaginas la mierda. ¿Qué hace? ¡No! ¡Joder, me cago en la puta! ¡Joder, hermano! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¿Qué pasa, Grey? O sea, vaya mierda acabo de hacer. Bueno, acabo de ganar aquelos, tío. De mierda ni pollas. Hemos ganado aquelos, la verdad, malo. Mira que además, ¿sabes lo que dijo? De que lo había visto buscando hacía media hora. Ya he encontrado, ¿eh? Ya he encontrado. No lo volvemos a encontrar. ¡Suscríbete!